Para articular esta sesión tenemos a tres personas que voy a enumerar en función de cómo luego van a intervenir. Andrés Casio, psicólogo clínico y social, forma parte de la agrupación de análisis Praxis, fue militante del Partido Intransigente integrado en la Alianza Popular Revolucionaria de Argentina. Por esta agrupación política había sido designado candidato a diputado nacional por la provincia de Mendoza en las elecciones que se previeron para 1976 y sin embargo fue detenido previamente en la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires a finales de 1975 y se vio obligado a exiliarse en mayo de 1976. Ha sido experto internacional de la Organización de Estados Americanos y técnico de UNICEF en Panamá para proyectos de extensión en Centroamérica y Caribe. Su formación la ha completado con estudios de Medicina y Filosofía. Actualmente es presidente de la Universidad Libre del Ampurdá, de una universidad popular africana en Girona y es director de Pensum, área de vinculación académica internacional de la Fundación Marín Pond Mestres y Antonio Lancuentra Huelva. Además es profesor de la Universidad de Barcelona y del IL3 Instituto de Información Continua. Ha sido profesor invitado y colaborador en distintas universidades de España y América Latina y nos va a hablar sobre el caso de la Argentina. Ricardo Protsky, Ricardo Protsky Paudet, es director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile. Ha desarrollado un proyecto en el Museo de la Memoria buscando convertirlo en un espacio de reflexión y educación de amplias audiencias, potenciando la colección y exposición permanente y otorgando un lugar presente a las artes visuales, a diversas manifestaciones culturales y al debate de ideas relacionadas con la democracia, la memoria y los derechos humanos. Ricardo Protsky ha sido secretario general de la primera federación de estudiantes de la Universidad de Chile ya en tiempo de la dictadura. Ha sido secretario ejecutivo de la Fundación Chile 21, de la Corporación Proyecto América y ha sido director fundador de la Fundación de Artes Visuales de Santiago, además de asesor del Consejo Nacional de Cultura y Artes y además ha sido embajador de Chile en Bélgica. Estaza Sajovic es una activista feminista, antimilitarista, pacifista. Yo aquí he apuntado, pero es de obra mía y no sé si es cierto, yo la calificaría como una especie de empresaria del movimiento social, vinculado a la lucha contra la tiranía, contra la violencia y contra los regímenes que se fundamentan este tipo de valores. Impulsora de la acción colectiva de todo tipo, vinculada al pacifismo y al antimilitarismo, protestas callejeras, hasta redes de solidaridad y colaboración entre mujeres, con refugiados, etc. Enumero algunas, Red de Mujeres por la Paz, Red Internacional de Solidaridad de la Mujer contra la Guerra, Red de las Mujeres de Negro, Red de Objetores de Conciencia y Antimilitarismo de Serbia, etc. Ha impulsado numerosas actividades educativas sobre derechos humanos y de las mujeres, políticas sobre políticas feministas a favor de la paz y sobre solidaridad interétnica e intercultural, sobre el poder y las mujeres, sobre el antimilitarismo. Es una activista esencial para comprender la ampliación del movimiento de mujeres de negro desde el Israel de finales de los 80 hasta su actual condición internacional, en la cual tuvo un papel esencial la activación de su trama yugoslava o Serbia a principios de los años 90. Fue nominada junto con el colectivo de mujeres con el que colaboraba entonces al Premio Nobel de la Paz en 2005 y es autora de un gran número de ensayos y artículos de prensa sobre feminismo, antimilitarismo e internacionalismo pacifista. Representa un poco una especie de contranarrativa biográfica de lo que puede ser la gran narrativa nacional Serbia y la gran narrativa nacional no solo Serbia, que amparó los hechos que tuvieron lugar en Yugoslavia a principios de los años 90 y que tienen un origen muy anterior, un origen cultural e incluso político muy anterior. Bien, tenemos aquí a tres personas que nos van a hablar, insisto, de tres casos muy distantes. Antes hablaba con Andrés que tenía pensado decir que dos de los casos estaban íntimamente relacionados y ahora automáticamente después de hablar con Andrés hace unos minutos voy a maltizar. Dos de los casos, pese a ser latinoamericanos y del cono sur, pese a ser vinculados a dictaduras militares, tienen también importantes diferencias, sobre todo debido a su origen y a su matriz histórica. Y luego tenemos un caso centroeuropeo, muy distante geográficamente, pero que también articula una serie o es capaz de articular una serie de reflexiones que creo que podemos hacer de forma común acerca del trauma colectivo y de las estrategias para superar o para metabolizar ese trauma en las sociedades una vez que finaliza la violencia. ¿Qué es la paz? ¿Es solo el estado de no violencia o es algo más? Yo creo que tenemos aquí un montón de contenido para articular luego un debate. Van a intervenir ellos por un tiempo de entre 20 y 25 minutos y a continuación daremos inmediatamente pie a un debate para luego ya descansar y dar pie a la última sesión. Así es que, Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para referirme a cómo se metabolizó la tragedia en Argentina, hay que referirse, hay que remontarse un poco más atrás de lo que sucedió en el periodo 1976-1983. La trágica historia argentina ha sido escrita desde su génesis por el oprobio, la sangre, la injusticia y la desigualdad, pero de hace muchos años atrás. La sumisión a algunos oscuros intereses económicos con el concurso y el amparo de la oligarquía criolla, rancia y en cierta medida apátrida durante más de un siglo, contribuyeron al germen o brindaron la ocasión para hacer cenar y socavar derechos y libertades, tal vez para justificar lo injustificable, el aniquilamiento de todos aquellos que no respondiesen a una misma línea de pensamiento, a lo que ellos consideraban un pensamiento perverso y estaban interesados en una situación política discriminatoria, dogmática y en muchas ocasiones abanderando un triste apartheid criollo, que data aproximadamente del 1850. Eso hay que tenerlo en cuenta debido a que la Argentina se independiza en 1816. La cantidad de golpes de Estado antidemocrático que ha padecido la Argentina nos puede ilustrar sobre el desarrollo evolutivo de la sociedad de ese país. Hay que remontarse al siglo XIX y registrar la cantidad de gobiernos de facto o por golpe de Estado que se dieron en aquel periodo, 1874, 1890, 1897, y ya en el siglo XX, comenzando en 1905, le siguieron seis muy duros golpes de Estado, algunos incruentos, que comenzaron en 1930, 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976. Los militares gobernaron 25 años, imponiendo 14 dictaduras, con el título de presidente. Cada uno de ellos, si hacemos un promedio, gobernó un año, siete meses, de forma aproximada. De esta manera, el conflicto al que nos referimos casi siempre, que es el golpe de Estado de 1976-1983, que es amparado en la Operación Cóndor de América Latina, es simplemente un conflicto más de continuidad contra la gran cantidad de conflictos que venían sucediendo desde finales del siglo anterior. Y esa situación ya nos diferencia de nuestros hermanos chilenos, que tuvieron la suerte de tener dos asonadas militares en toda la historia democrática del país, o en el caso de Uruguay, que sólo tuvieron la de la Operación Cóndor. ¿Qué sucede? De que la sociedad argentina fue adaptando su metabolismo político a los procesos tóxicos y en más de una ocasión fue la propia sociedad civil quien fue a llamar a la puerta de los carteles para que volvieran a implementar una dictadura militar. La población, aunque en ocasiones indignada, asumía como normales los procesos residuantes que se iban dando de dictadura en dictadura y en muchas ocasiones los trastornos psicosociales se fueron asimilando y pasaron a formar parte de los usos y costumbres de una sociedad que, en la mayoría de las circunstancias, utilizaba mecanismos de defensa para evadirse de una realidad angustiosa, esa realidad angustiosa que más de uno habréis escuchado y que está pintada a veces con mucho realismo en los tangos, como Gira, que plantea la situación del siglo XX. Jorge Luis Borges escribió El tango crea un turbio pasado y real que de algún modo es cierto. La sociedad fue gestando odios, desconfianzas, angustias, cuadros depresivos que en un momento dado formaban parte del escenario psicosocial y habitual de la Argentina. Estoy hablando ya antes de que se diera el proceso del año 76. Por ello es importante destacar en referencia a la dictadura impulsada por la Operación Cóndor en 1976 a la que haré referencia más adelante que el fenómeno de radicalización política argentina referido a estos acontecimientos se instaló en 1973 en el espacio público cuando asumió el poder un nuevo gobierno peronista constitucional que entra al terminar la dictadura militar anterior. El revanchismo en algunos casos y la falta de criterio moderado, democrático y un propósito estratégico que tuviese como meta la construcción de una nación enraizada en los principios verdaderamente republicano contribuyó a un enfrentamiento ciego y sordo al pensamiento racional. ¿Cómo empieza todo? En 1966 un golpe de Estado denominado Revolución Argentina siempre fueron nombres rimbombantes los que les dieron a los golpes de Estado destituyó al presidente Arturo Illia de la Unión Cívica Radical un demócrata centrista, pacifista y también bastante inmovilista e instaló bajo el mando militar la conducción del país dirigida por el general Onganía. Una dictadura altamente represiva y liberal en lo económico tal vez igual de represiva que la de 1976. A Juan Carlos Onganía le sucedieron en el cargo el general Marcelo Levinston desde el año 70 al 71 y luego el general Alejandro Agustín Lanús entre el año 71 y 73 quien ante la presión popular y la creciente violencia armada grupos de presión del peronismo, del sindicalismo activo y combatiente y algunos movimientos armados como los montoneros o el ejército revolucionario del pueblo vinculado al partido revolucionario de los trabajadores de Ernesto Guevara negoció con los principales partidos políticos la retirada de las fuerzas armadas del gobierno y la vuelta al régimen constitucional a través de las elecciones. Estaba acosado y no podía continuar. Pero es con Onganía cuando se inicia una de las más largas y cruentas represiones entre las que destaca la célebre noche de los bastones largos en que el ejército entra en la universidad y hace una verdadera escabechina. Y posteriormente ya con Alejandro Agustín Lanús como presidente del gobierno una masacre en la ciudad de Treleu en la provincia de Chubut en el sur patagónico argentino, en la base aeronával Almirante Sar fueron pasando por las armas a un número muy significativo de militantes de izquierda. Al terminar esta dictadura militar se inicia un periodo de hegemonía electoral peronista primero con Héctor J. Cámpora en mayo del año 73 como delegado directo del general Perón aún proscrito en las urnas y causa por la cual se había manifestado toda la inestabilidad en Argentina. Hay que saber de que los peronistas que estaban con Perón proscrito en el poder propiciaron el voto en blanco frente a algunas elecciones por cortos periodos de tiempo en Argentina y el voto en blanco ganó las elecciones por un 49%. Lógicamente las dieron por anulada y volvieron a convocar la suya. En julio del año 73 Cámpora y su vicepresidente renuncian a las elecciones que habían ganado convocan unas nuevas para que pueda venir el general Perón que hasta ese momento estaba viviendo un dorado exilio en Madrid al amparo del general Franco. Ya sin proscripciones, Perón, algo enfermo con caros síntomas de disminución de su lucidez intelectual gana las elecciones con un 62% de los votos y gobernó hasta su fallecimiento en julio del año 74 y le sucedió en el cargo su viuda y vicepresidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón que finalmente fue destituida por el golpe de Estado en el año 76 llevado a cabo por el golpe de Estado que nos hemos referido antes. El terror instalado por la dictadura militar en el año 76 es sólo continuación de la violencia social, política y gubernamental que se había desarrollado durante la época del gobierno de María Isabel Martínez de Perón y que venía anteriormente de la época del general Honganía. Entre 1970 y 1980 la Operación Cóndor intenta erradicar cualquier posibilidad e implantación de algún gobierno de izquierda, progresista, socialdemócrata o enmarcado en los populismos como era el justicialismo peronista. Esta Operación Cóndor es una coordinación que oficialmente implicó la vigilancia, la detención, interrogatorios, tortura, traslados entre países y desapariciones o muerte de personas considerada por dichos regímenes subversivas del orden. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de miles de opositores a las mencionadas dictaduras. Estaba de alguna manera planificado y orquestado en la Escuela de las Américas que tenía sede en el canal de Panamá. La Escuela de las Américas pertenecía o estaba dirigida por el ejército de los Estados Unidos. Las políticas de terrorismo de Estado sobre todo en épocas del peronismo entre Cámpora e Isabel de Perón dieron lugar a que los partidos políticos no vieran con malos ojos el desarrollo de organizaciones constituidas como brazo armado para sacudirse de encima la violencia del pasado. La consigna era por las urnas o por las armas. De esta manera vemos cómo aparecen los movimientos de los montoneros en Argentina el ejército revolucionario del pueblo quebarista los tupamaros en Uruguay etcétera a lo largo de toda América Latina. Y así podemos recordar como algunos sectores políticos renovación y cambio del partido radical un partido centrista la Unión Cívica Radical un partido que si me permiten y a costa de parecer ridículo era un partido con una ideología parecida a la UCD conducida por Raúl Alfonsín en aquel momento repudiaba ambas ambas violencias pero desde una posición garantista no dejaba de cuestionar los procedimientos del Estado con su accionar represivo contra la violencia de izquierda y la tolerancia de la derecha y de alguna manera justificaba los movimientos armados que estaban en marcha en aquel momento. El partido intransigente cabeza de la alianza popular revolucionaria de ideología socialdemócrata aunque abelgaba en su seno algunos sectores identificados con la izquierda más radical liderado por Oscar Alende reivindicaba la legalidad como forma política pero insistía en señalar el carácter de reacción a la opresión que implicaba la violencia de izquierda. La violencia argentina por lo tanto ya venía engendrándose en los propios partidos teóricamente democráticos de la Argentina pre-golpista del 76 al 83. En ese momento se instala lo que la dictadura de Videla conoce como proceso de reorganización nacional. Se tornó normal y en cierto modo aceptado por muy buena parte de la sociedad argentina el advenimiento de ese golpe de Estado. Desde el momento fueron ignorados los ausentes los muertos los desaparecidos los cientos de miles de ciudadanos y comenzaron a huir del territorio nacional pero ya huían desde la época de la dictadura del general Onganía creando así una opinión pública favorable a la comprensión o de comprensión a las situaciones que se venían viviendo como un mecanismo de defensa frente a lo verdaderamente incomprensible. Se acuñaron expresiones que vosotros conocéis muy bien por algo será algo habrán hecho se lo habrán merecido lo que no es otra cosa que justificar lo injustificable y la sociedad enfermó y desde la óptica de la psicosociopatología una argentina indolente daba la espalda a los más elementales derechos humanos. Parafraseando a Maquiavelo todos o casi todos están dispuestos a sacrificar los derechos de los demás por sus intereses. Mientras en silencio muchos exiliados pero sobre todo el colectivo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y de familiares seguían sufriendo el atrocinio al que habían sido llevados a cabo. Esta tendencia no contribuía a la reconciliación ni tampoco a generar un estado de pensamiento social como soporte de la regeneración de una sociedad que había perdido a más de una generación. Hubieron dos generaciones perdidas una generación asesinada y una última generación olvidada. Todo esto es el proceso de advenimiento. Después de todo este trauma colectivo en el año 2003 con la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner la defensa de la memoria y la búsqueda universal de la verdad y la justicia junto con el intento de terminar con las nefastas políticas neoliberales iniciadas en el 76 y profundizadas en los años 90 se colocó en primer plano la reivindicación de los crímenes cometidos durante la dictadura y se intentó recuperar a los hijos y los nietos de los desaparecidos. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner promueven la anulidad de las leyes de obediencia de vida y de punto final aprobadas por el Congreso de la Nación en época de los presidentes Alfonsín y sobre todo del presidente Menem que quiero recordar que también era peronista. Determinaron la resignificación de la Escuela de Mecánica de la Armada tristemente célebre por ser un centro de reclutamiento y tortura a través de crear un espacio para la memoria y la promoción y la defensa de los derechos humanos. Lógicamente esta resignificación de ese espacio no ha sido utilizado con suficiente habilidad para educar a las generaciones venideras. Es un espacio de resignificación más utilizado para el turismo que para la educación no es el caso de Chile. En el año 2004 el 24 de marzo Kirchner pronuncia un histórico perdón por los atrocinos cometidos y tratar de buscar el diálogo y la tolerancia nuevamente en la sociedad. A partir de este movimiento Argentina vive hoy tal vez en un confuso estado de recuperación y refundación de una sociedad absolutamente distinta a la anterior y comprende que le resulta muy difícil apartarse de un mundo globalizado en el marco de la mundialización de la economía pero no puede despegarse de casi dos siglos de historia que conformaron una estructura psicosocial del pensamiento argentino. la población argentina está metabolizando con mucha dificultad su historia sobre todo su historia reciente y en medio de frecuentes colapsos económicos y en medio del silencio que ya forma parte del inconsciente colectivo. Un silencio que yo creo negativo que creo nocivo. ayer se hablaba aquí de que tal vez el silencio era la forma en la que debíamos superar estos trágicos acontecimientos yo no lo creo así creo todo lo contrario creo que lo que tenemos que hacer es superar los acontecimientos pero no a partir del silencio sino de la racionalidad y la educación. Bien la organización me pidió que me extendiera cinco minutos en otro tema especial que es las características desde un punto de vista de la psicología clínica y social de la víctima y el victimario lo trataré de hacer lo más rápido que pueda. En psicología se suele hablar de trauma para referirse a la experiencia de una vivencia que afecta de tal manera a la persona que la deja marcada es decir deja en ella un residuo permanente. Ayer en la ponencia que envió el profesor Bolton hacía precisamente referencia a esto diciendo de que nos deja de alguna manera una marca indeleble. El trauma psíquico es por lo tanto una singular herida de una experiencia difícil y excepcional una situación de particular tensión o sufrimiento sobre algún hecho frustrante que se deja en una persona. El trauma social hace relación a la forma como algún proceso histórico puede afectar a toda una comunidad. El trauma psicosocial se utiliza a veces para referirse a la herida que dependerá de la particular vivencia frente a la guerra vivencia condicionada por la extracción social en su grado de participación. Es decir que la herida que lo afecta es de producción eminentemente social. Si la salud mental o el trastorno son parte y consecuencia de las relaciones sociales la pregunta sobre salud mental de un grupo nos lleva a cuestionamientos sobre sus relaciones comunes y significativas. No podemos entonces asumir que la guerra tiene un efecto uniforme en toda la población. Hay que tener en cuenta la clase social la particular relación ante el conflicto la temporalidad la personalidad de los sujetos. Muchas de las personas implicadas en el conflicto podían tener una personalidad encuadrada dentro del trastorno de personalidad antisocial o psicopático totalmente irreversible. Algunas de las personas podían estar desembocando en una psicosis reactiva tratable pero no asumible. Una psicosis es una manifestación grave del trastorno mental y las otras en lo que se refiere a los traumas de estrés postraumático cuadros y síndromes depresivos síndromes de Hamilton angustia depresión etcétera esto sí que puede ser encausado. Las secuelas emocionales en las víctimas dan lugar a una discapacidad psicológica permanente que no remite de modo significativo con el paso del tiempo con la psicoterapia adecuada se puede llegar a reconducir. Hombre, es difícil económicamente hablando montar un servicio nacional para producir una psicoterapia a nivel social. sin embargo sí podemos establecer una serie de políticas que tengan en cuenta la distorsión social y la distorsión clínica para incorporarlo a los programas educativos desde la escuela primaria a la universidad y desde un proceso educativo y grupal se puede contribuir de alguna manera transformándolo en una acción terapéutica global desde la educación. Hay que distinguir entre víctimas directas y víctimas indirectas. Las indirectas son aquellas que se ven afectadas por su relación con el afectado directo madre, esposa, hijos, etc. Y hay que tener claro que las afecciones más estudiadas en estos casos es el TEPO, trastorno de estrés postraumático. Sin embargo existen una serie de psicopatologías como he dicho hace un momento que son las más comunes y las más radicales que afectan sobre todo a las víctimas indirectas. La víctima directa es la que en ocasiones sí tiene o podemos ver en ellos los trastornos de estrés postraumático. Pero también tenemos en las víctimas directas trastornos de psicosis reactiva. En las víctimas indirectas nos encontramos con el resto de los cuadros. También es frecuente observar el abuso de alcohol, el abuso de droga y con mucho más frecuencia cuadros de panic attack, crisis de angustia. El desarrollo de la ira, la irritabilidad como factor a destacar en la conducta y desde luego la aparición de fobia, conductas del miedo, horror, espanto y lógicamente evitación. no olvidemos que parte de estas conductas estaba generada precisamente como objetivo por alguna de las organizaciones. Hay que destacar la sintomatología que en aquellos casos por una razón o por otra las víctimas o los victimarios se encuentran desplazados. Una de las constantes dentro de la psicología del desplazado es la factura que se presenta a las relaciones familiares. Lo primero que afecta son los círculos afectivos y el significado de la vida en común. La depresión ataca a todos por igual y crea un estado de zozobra a través del desplazamiento con una vida sin certezas y que se va reproduciendo en el micro hogar. Cuando estoy hablando de desplazado estoy hablando del exiliado estoy hablando de aquellas personas que por una razón o por otra han tenido que alejarse de su entorno natural y de su entorno familiar. Probablemente uno de los cursos hacia la paz sería a cambio de que usted me dé la paz yo trataré de aproximarlo a su entorno afectivo que es el que le va a dar soporte para su recuperación. Las fases más comunes en víctimas directas e indirectas son primero hay una fase de negación la fase 1 una segunda fase de tristeza vital que con el tiempo se acentúa transformándose en pánico algunas de ellas desembocan en el panic attack que he hecho referencia antes una tercera fase que es una depresión asociada con síntomas de irritabilidad insomnio pesadilla apatía y sobre todo culpabilidad y autoacusación y una última fase la resolución del conflicto desarrollando defensas de afrontación y tratando de aproximarse a entornos afectivos o fraternales si queréis que favorezcan la recuperación psicológica de las personas. En el victimario el trastorno de estrés postraumático se presenta con una re-experiencia de la experiencia de evitación cognitiva de los hechos situaciones lugares que él revive en su cabeza de manera permanente y hay una hiperactivación de la situación interna causándole insomnio déficit tensional irritabilidad etc. En la mayoría de los afectados se presenta según un término freudiano diríamos efracción significa vulneración un estado de relación especialmente vinculante con la muerte hay una relación continua ya con la muerte que ya no va a ser lo mismo que antes de haber vivido la situación natural. El alejamiento de familiares y personas vinculadas amigos parejas etc. La conciencia de haber perdido la oportunidad de vivir el oficio de la progresión el rechazo sistemático de los entornos y un secreto debido a que les carcome por dentro y hacen del victimario un sujeto expuesto a las crisis de pánico. Bien, aquí termino mi exposición no sé si me he pasado algo pero luego en el debate podremos aclarar más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrés, pues nada Ricardo tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero en primer lugar excusarme por la voz si hay altos y bajos no se preocupen hay algo que está pasando. Bueno, quiero partir agradeciendo a la Fundación la invitación y también decir que comparto la afirmación que invita este seminario respecto de lo que ocurre tras una experiencia de violencia de guerra o de dictadura. En realidad la sociedad nunca vuelve a ser como era antes sino que se sucede normalmente un largo periodo signado por el trauma que configura la identidad de la sociedad posviolenta o al menos las características de sus procesos políticos los que por lo demás varían mucho de un lugar a otro siendo no solo imposible aplicar recetas universales digamos para procesar estos procesos sino también es imposible tomar atajos que eludan asumir las peculiares características de cada caso. Creo que esa afirmación de la invitación es muy importante de tener en cuenta. La idea que la paz era esto esconde una pequeña frustración efectivamente la paz es lo que nos permite vivir menos amenazados vitalmente pero con un sabor algo amargo en la boca con traumas acechando y con muchas expectativas y aspiraciones frustradas. Como se decía ayer lo decía Íñigo Guruchaga no es suficiente la paz sigue la violencia de una u otra manera no es suficiente el castigo legal los los perpetradores salen libres no es suficiente la reparación nunca lo va a hacer realmente porque la pérdida es irreversible no es suficiente la democracia incluso porque hay corrupción hay poca participación hay demandas sociales insatisfechas etcétera o sea en el fondo la paz podríamos decir que es la continuación de la guerra por otros medios un poco a lo maquiavelo son muchas las cuestiones que la sociedad debe encarar después de la experiencia traumática la justicia en relación a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad son una parte esencial de ellas quizás la más difícil pero no agotan la cuestión normalmente los problemas que dieron origen a la violencia siguen arrastrándose las ideologías que sustentaron las actuaciones de los actores siguen muchas veces vigentes resulta interesante en este sentido tomar una perspectiva comparada para analizar casos nacionales voy a intentar aportar algunas ideas al respecto los casos de Argentina Chile y Perú son relevantes para apreciar similitudes y diferencias tanto en los procesos de germinación de la violencia el rol de las comisiones de verdad en la post dictadura y el papel de la memoria en la construcción del presente y el futuro de estos países los tres casos corresponden a mi juicio a tres tipos de procesos que se diferencian entre sí tanto en el origen y causas de la crisis política que derivó en golpes de Estado o situaciones de guerra como también estos tres países conocieron la misma inspiración ideológica lo que Andrés llamaba el plan cóndor es decir la inspiración ideológica de la contrainsurgencia así mismo los tres países conocieron un rol parecido por parte de las comisiones de verdad y un rol parecido en relación al tema la memoria de las víctimas el rol que juega esta memoria en la reconstrucción de la democracia Colombia en este sentido no es distinto aunque ahí el conflicto no ha terminado el proceso de paz ahí hay un proceso de paz donde hay un centro de memoria histórica oficial que ha recuperado y resignificado la experiencia de las víctimas y en donde la negociación con la FARC ha llevado a proponer la constitución de un tribunal ad hoc para juzgar los crímenes de lesa humanidad esta también es una experiencia que otorga a la memoria de las víctimas un lugar destacado y recoge las lecciones de otras experiencias de conciliación no son pocas por otra parte las experiencias históricas de transición basadas en la amnistía el perdón y un nuevo consenso político ejemplo de esto es Sudáfrica donde el odio racial instaurado por el apartheid fue sobrepasado a comienzos de los 90 con Nelson Mandela por una voluntad política de transición pactada que evitó la guerra civil y la fractura de Sudáfrica en dos países durante años también se alabó la transición española basada justamente en el paradigma del olvido pasados los años y habiéndose consolidado una democracia muchos creen que así como Jorge Semprún el que fue el ministro de cultura de Felipe González pudo escribir 50 años después de haber estado en el campo de concentración sus memorias es quizás hora de darle un espacio a la verdad y a la memoria en España es cierto que a veces el olvido puede ser deseable ya que el recordar las ofensas puede ser fuente de nuevos conflictos o dar motivos al deseo de venganza de hecho en muchos contextos viejos conflictos y humillaciones nacionales nunca terminan de ser superados y reemergen cada cierto tiempo también hay olvidos de impuestos tenemos por ejemplo el caso de Brasil en donde después de 50 años de impunidad y silencio se crea una comisión de la verdad acogiendo de este modo la demanda de las víctimas de la dictadura que nunca dejaron de hacer presente su memoria es claro que las víctimas en tanto personas tienen el perfecto derecho a elegir el camino de su sanación y este puede incluir el olvido como la memoria las personas muchas veces prefieren mantener en el olvido hechos que les afectan o les causan dolor o bien prefieren ocultar hechos que podrían causarle dolor a otros la sociedad a veces también tiene que elegir entre la paz y la justicia vemos por ejemplo el caso de Colombia hoy día sin embargo a mi juicio la experiencia muestra que a la larga o a la corta la sociedad se rinde a su deber de verdad y de justicia esos deberes son uno de los fundamentos de una sociedad en donde la ley regula las obligaciones de unos con otros y pone límite a nuestras libertades protegiendo así a los que carecen de poder y de fuerza pero eso es cierto en sociedades normalizadas en las transiciones las cosas siempre son más complejas en la vida pública el derecho a conocer la verdad y a divulgarla forma parte de los derechos que tienen los ciudadanos en este sentido el concepto de derecho a la verdad se ha desarrollado en los últimos años en el marco de la jurisprudencia internacional como el derecho que tienen no solo los familiares sino también la sociedad en su conjunto de conocer las circunstancias en las cuales se cometieron abusos y violaciones a los derechos humanos se reconoce actualmente que el esclarecimiento de la verdad no solo dignifica a las víctimas sino también abre paso a la reconciliación en la medida en que el ocultamiento de la verdad genera más odio y rencor así los países como las personas requieren elaborar el duelo pero siempre en base a la verdad la negación de la verdad y la justicia es en este sentido muy peligrosa pues convierte a las víctimas en fantasmas que siguen deambulando y reclamando un reconocimiento que la sociedad al negárselos los invita a la violencia y al resentimiento esto creo que quedó bastante claro ayer en la exposición de David Bolton que habló sobre este tema en relación a esto y reflexionando sobre las víctimas de la ETA el coterráneo de ustedes Javier Echeverría ha comentado que conviene a la sociedad y a las víctimas que se recuerde la victimización porque se expresa así la apertura al futuro al reconocimiento que se les debe en tanto comunidades sociales que son siempre comunidades de memoria en otras palabras las cuentas con el pasado no pueden ser cerradas porque hay crímenes y daños que no pueden ser reparados y todo intento de resolución está condenado al fracaso de antemano en los diversos casos latinoamericanos las políticas de derechos humanos tras el término de las dictaduras o los conflictos armados ponen en discusión tres cuestiones fundamentales verdad justicia y reparación estos pilares son claramente interdependientes y todos ellos están cruzados por la memoria la verdad por cierto es fundamento y validación de una memoria esta a su vez es una forma de hacer justicia y de reparar a las víctimas especialmente en el plano moral nuevamente tiene cada país que asumir estos pilares conforme a su realidad política y la experiencia demuestra por otra parte que las cosas pueden ir cambiando con el paso del tiempo y el consecuente cambio de las condiciones políticas así ha sido en Argentina y en Chile construir la verdad fue el esfuerzo primero de ahí las comisiones de la verdad que aportaron antecedentes fundamentales y permitieron establecer lo que ocurrió respecto al terrorismo de Estado y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos como dice el historiador Steve Stern para los gestores de la nueva democracia no era posible iniciar un proceso sin antes conocer la verdad sobre las circunstancias de las violaciones a los derechos humanos en este sentido se tenía pleno conocimiento de que la legitimidad de la democracia descansaba en la búsqueda de la verdad y la promoción y defensa de los derechos humanos las comisiones de verdad la primera creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983 en Chile entre paréntesis hubo dos una sobre detenidos desaparecidos y otra sobre casos de torturados no tienen un carácter judicial sino político y histórico su propósito no es administrar justicia caso a caso sino identificar a las víctimas y los acontecimientos de su victimización y también poner en juego una verdad histórica interpretar el sentido de los sucesos y recomendar medidas de reparación y garantías de no repetición la CONADEP argentina identificó algo más de 9.000 casos de detenidos desaparecidos cifra que por otra parte ha sido cuestionada por las agrupaciones de víctimas que insisten en un número de 30.000 desaparecidos y mostró con claridad en su informe nunca más cuál había sido la estructura represiva su sistematicidad sus métodos que contigieron a los crímenes de lesa humanidad da cuenta de homicidios violaciones torturas extorsiones saqueos robo de niños y otros graves delitos que quedaron impunes la comisión recibió las denuncias de los familiares incorporó denuncias hechas por organismos de derecho humano recibió testimonios de voluntarios y estaba facultada para acceder a los centros de detención y cuarteles militares el informe final no incluyó la nómina de los responsables de los crímenes en el Perú en el Perú la comisión de verdad y reconciliación realizó un profundo análisis del conflicto armado que vivió el país entre mayo 1980 y 2000 atribuyendo la principal responsabilidad a Sendero Luminoso aunque sin eludir las responsabilidades de las fuerzas del Estado y de los presidentes democráticamente establecidos en el país en esos años estableció la cifra de 69 mil víctimas entre muertos y desaparecidos de los cuales el 54% se atribuye a la acción directa de Sendero Luminoso y el 37% a la acción de la policía y las fuerzas armadas en el caso chileno los informes de dos comisiones permitieron establecer como hecho indesmentible la violación masiva y sistemática de los derechos humanos que afectó a más de 40 mil personas 3.227 ejecutados o detenidos desaparecidos y 38.254 presos políticos y torturados esta verdad fue resistida en un principio por las fuerzas armadas la corte suprema y la derecha política pero terminó al cabo de 10 años imponiéndose y siéndose aceptada como una verdad oficial las víctimas me pidieron que me refiriera a esto de la reparación que creo que es relevante también las víctimas identificadas en el informe RETIC es decir detenidos desaparecidos y ejecutados reciben distintos tipos de reparaciones tanto materiales como morales conforme a las propuestas de la propia comisión RETIC y la aprobación del parlamento entre estas destacan una pensión mensual más un bono compensatorio que beneficia a los hijos hasta el cumplimiento de los 25 años salvo que se trate de discapacitados en cuyo caso la pensión es de por vida se agrega a lo anterior la otorgación de pensiones de gracia a personas que mantenían vínculos afectivos o de dependencia económica con detenidos desaparecidos y cuya situación no era reconocida legalmente con el objeto de hacerse cargo de las secuelas físicas y psicológicas en las personas víctimas de violación a los derechos humanos se creó el programa de atención en salud PRAIS que atiende en forma gratuita y preferente a las personas receptoras de las pensiones RETIC y VALES sus familiares retornados exonerados y familiares directos esta cifra alcanza a las sobre las 606.000 personas en el caso chileno otras medidas de reparación ha sido el otorgamiento de becas de estudio para hijos de víctimas hasta los 35 años el pago de matrículas y arancel mensual en educación superior el subsidio mensual a estudiantes secundarios y estudiantes de educación de pregrado la exención del servicio militar obligatorio para hijos nietos y sobrinos nietos de víctimas las víctimas calificadas en el informe VALES sobre tortura también ha sido objeto de reparaciones las que incluyen la misma pensión mensual y bonos de indemnización para menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres o para quienes no tengan la pensión además se han asimilado a otras medidas reparatorias en el ámbito de la salud y la educación también se adopta la exención del servicio militar obligatorio para familiares directos y la eliminación de las anotaciones prontaruales de los presos políticos para condenas dictadas por tribunales militares por hechos acaecidos durante la dictadura los tribunales los tribunales también han hecho su parte acogiendo algunas demandas contra el Estado para compensar civilmente a víctimas de crímenes o de prisión política en relación a la justicia la judicialización de causas de derechos humanos en Chile se inició con los crímenes que caían fuera del ámbito de la amnistía dictada por Pinochet el año 78 ya fuera por exclusión expresa del texto de esa ley por ejemplo el caso Letelier asesinato cometido en Washington o porque la comisión o porque la fecha de comisión del delito fue posterior al decreto ley de amnistía por ejemplo los crímenes ocurridos en la década del 80 estas investigaciones judiciales permitieron estos casos que quedaron fuera de la ley de amnistía permitieron llevar a la prisión a Manuel Contreras y la cúpula de la Dina principal ejecutor de los crímenes en el periodo de la Dina sin embargo los primeros años de transición estuvieron marcados por la impunidad Pinochet siguió gozando de un gran poder como comandante en jefe del ejército y luego como senador vitalicio por otro lado además del poder militar de Pinochet y su fuerte influencia política los magistrados seguían teniendo fuertes vínculos con la dictadura lo cual dificultaba el avance en materia de derechos humanos para algunos sin embargo entre ellos el propio presidente Elwin la mantención de Pinochet en el ejército es una de las claves de la contención de los golpistas y miembros de los grupos de seguridad durante el periodo de transición pero el precio a pagar por ello fue alto fue justamente la impunidad de Pinochet tras su arresto en Londres a fines de los años 90 las cosas comenzaron a cambiar la corte suprema que a estas alturas había sufrido diversos cambios en su composición asumió la tesis del secuestro como delito permanente que favorecía la investigación de los casos de detenidos desaparecidos además la corte suprema dejó de considerar amnistiables o prescriptibles a los crímenes de lesa humanidad asumiendo de este modo la disposición expresa del derecho internacional de los derechos humanos sobre estos crímenes como consecuencia de la anterior actualmente existen alrededor de mil mil cincuenta y seis causas de derechos humanos en trámite o bajo investigación judicial en contra de más de ochocientos agentes de la represión el ministerio del interior es parte querellante en novecientos veinticuatro de esas causas hoy existen alrededor de mil ciento cuarenta y cinco agentes procesados doscientos noventa y ocho están condenados a firme por la sala penal de la corte suprema de ellos ciento cuatro cumplen sus penas en una prisión especial punta peuco y el resto recibieron penas menores de cinco años por lo que lo cumplen en libertad vigilada como se aprecia si bien se ha desistido conforme al derecho internacional de amnistiar o prescribir crímenes de lesa humanidad las principales debilidades restantes de la justicia son su lentitud las bajas penas la creación de cárceles especiales la falta de transparencia sobre la concesión de beneficios penitenciarios la aplicación de la prescripción a demandas civiles etcétera a ello habría que agregar que hasta la fecha no existe una sola condena por violación o agresión sexual cometida contra mujeres víctimas de prisión política y tortura en los países latinoamericanos la memoria de las víctimas ha jugado un papel de primera línea en la construcción de las democracias locales enfrentando los límites respecto de la justicia impuestos por los pactos transicionales o por la presión militar forzando a los estados a cumplir con sus obligaciones de verdad y de justicia y a la sociedad con su deber de memoria estas iniciativas de memoria han sido fundamentales en Chile existen más de 300 memoriales que tienen un efecto contundente en reflejar el número y la dimensión de las violaciones cometidas en casos como la desaparición forzada frente a la metodología del terror el secreto de la detención y ejecución y ocultamiento de los cuerpos un memorial que simplemente haga público el nombre de la víctima o su rostro es al mismo tiempo una dignificación de la víctima como un cuestionamiento de la práctica del terror los memoriales permiten a su vez desarrollar una verdadera pedagogía pública sobre lo acontecido las memorias sobre violación a los derechos humanos permiten también relacionar estas historias con los problemas actuales como pueden ser el maltrato policial el hacinamiento carcelario la marginalización la discriminación de género la violencia sexual el ejercicio abusivo del poder evitando tanto su sacralización como su banalización las iniciativas de memoria se pueden transformar en parte integral de una estrategia de promoción y de garantizar los derechos humanos y profundizar la democracia eso muchas gracias muchísimas gracias pues tienes la palabra yo tengo menos tiempo que hablar porque quiero mostrar un video muy bien gracias gracias por esta invitación pero yo quiero agradecer también el apoyo incondicional y solidario de muchos movimientos sociales del Estado Español en primer lugar MOC y que en los años muy difíciles cuando nosotras apoyábamos y trabajábamos con los desertores serbios y también ahora con los desertores de la guerra siria refugiados de guerra nos han dado o sea ha hecho superar los momentos más difíciles igualmente más tarde las mujeres de negro que hemos exportado en el Estado Español esto digo porque hasta el día de hoy las instituciones europeas porque Serbia está en el camino puede ser en 10 años de la integración a la Unión Europea nunca nos han apoyado siempre han apoyado los gobernantes o sea y y a los que han venido después de Milosevic de ellos voy a hablar pero un poco recordar que fue Yugoslavia República Socialista Federal de Yugoslavia surgió de una revolución socialista y que salió de la lucha antifascista contra la ocupación nazi en 41 desde 45 al año 1990 se ha vivido un periodo de gran progreso social de derechos suma de derechos sociales y económicos de enorme emancipación de la mujer y muchos otros logres y esto no quiere decir que no hemos vivido un país dogmático guiado por la liga comunista yugoslava burocratizado bueno y cuando murió Tito 1980 entonces llegó vino la crisis económica y los hijos de Tito que es de la nomenclatura recurrieron o sea al siguiente recurso recurrieron a cómo salvar su legitimidad cómo salvar su poder como no tenían absolutamente ya habían perdido todo interés y todo motivo de verdadera preocupación por los intereses de clase obrera no les ha sido absolutamente nada difícil pasar a lo que se llama los intereses de los étnicos a la reavivir los rencores étnicos del futuro del pasado de tiempos siglos y siglos luego envenenar al pueblo apoyados por la élite intelectual y yo tengo muchas cosas que decir sobre el patriotismo muy negativas y nacionalismo pero me voy a abstener porque no tengo tiempo mi experiencia como persona que no me pronuncio nunca en términos étnicos puedo decir lo siguiente los que se expresa la preocupación por los intereses étnicos ¿sabéis lo que le interesa? paraísos fiscales eso es lo que más le interesa a los padres de la nación se les interesa el altar de la patria es siempre centro comercial shopping mall eso es su gran cosa pero el problema es que están envenenando de una manera muy peligrosa a todo un pueblo y esos odios creados son un invento o sea es lo que en base a ello es muy lucrativo el odio entre los pueblos es muy lucrativo y eso tenéis que tomar en cuenta y eso es mi experiencia en la ex Yugoslavia o sea porque bueno ahora voy a decir bueno ¿por qué Serbia de donde yo vivo? Serbia es el país es el estado más responsable por la desintegración de Yugoslavia por muchos hechos pero por el simple hecho pero el ejército popular yugoslavo tomó partido del régimen de Serbia encabezado por Milosevic y es más numeroso y eso es también importante por el número es más numeroso tiene mucho ocho millones ellos dicen que tienen diez millones y les decimos no Kosovo ya no forma parte de Serbia pero esa parte bueno el balance más trágico muy brevemente el balance trágico de las guerras es más de ciento cincuenta mil muertos cinco millones de refugiados y de ello se calcula que en caso de Serbia medio millón y eso reconoce medio millón de hombres por haber rechazado ir a la guerra tuvieron que como sea irse del país nunca reconocido su estatus de exiliados de refugiados políticos y casi un millón de hombres que han sido movilizados por la guerra dentro del país y luego dieciséis mil desaparecidos hoy en día nosotros trabajamos con las comunidades de las desaparecidas madres hijas madres principalmente y hermanas hoy en día ex Yugoslavia se ha dividido en siete estados y quien sabe en cuantos estados más lo cual bueno el hecho de que somos del país agresor del estado agresor y que Serbia ha hecho guerras de agresión desde 95 no voy a enumerar todas esas guerras de agresión y no se ha determinado nuestra ética y nuestra política bueno si algo vais a ver en la película pero en primer lugar y es muy importante claro no es un lema nuevo pero no en nuestro nombre sí pero es otro lema de los tiempos de Troya no nos dejemos nos dejemos engañar por los nuestros primero por los nuestros y después por otros eso es muy importante para mantener la salud mental inclusive y otro es claro siempre desobedientes bueno la caída de Milosevic en 2000 en octubre de 2000 no trajo los cambios esperados como antes vivíamos en un estado de crimen organizado todos los estados de nación son estados en los Balcanes se ha demostrado de crimen organizado ahora vivimos en el estado de digamos de mentira organizada y de olvido organizado apoyado esta vez y nos pone en situación más difícil que en los años de la dictadura de Milosevic y las guerras de gran de gran simpatía por parte y propiciada y gran simpatía por parte de la Unión Europea el hecho que Serbia no ha afrontado este pasado criminal también Croacia pero yo me refiero si me refiero más a Serbia que en las elecciones o sea de 2012 y ahora 2014 han llegado los victimarios los perpetradores creadores y cómplices de la política de Milosevic el gran intento de poner un fin radical de hacer una discontinuidad radical en Serbia ha sido digamos cortado o sea la imposibilidad por el atentado contra el primer ministro de Serbia el hombre que si tenía una visión muy diferente Jinjic en marzo de 2003 y eso es una gran tragedia para todos los que vivimos en Serbia ha sido asesinado claro por los atentados por los cuerpos de policía y de ejército del régimen de Milosevic y lo que reclamamos tanto esa depuración depuración de esos cuadros no hemos sido apoyados ni por la comunidad internacional hoy en día pasar la página y dar espalda al pasado no es solo la política de los actuales oligarcas yo les dije puede ser electos democráticamente y lo son pero son oligarcas una mafia de guerra con oligarcas políticos son los gobernantes tanto de Montenegro como de Serbia y muchos más me voy a decir o sea se gastan mucha simpatía de la Unión Europea en esa por muchos motivos políticos en primer lugar tienen grandes intereses en Kosovo y ahí absolutamente no toman en cuenta ni en consideración peticiones de movimientos así como hay movimientos como mujeres de negro de ejercer la presión sobre el régimen serbio de poner fin a la impunidad y porque la tendencia predominante es eso dar la página y dar espaldas lo cual es muy dramático poner la situación de las víctimas y las que la apoyamos y trabajamos ahora vamos a ver un poco qué es tribunal de la AIA un poco de balance del tribunal de la AIA y voy a hablar de obstáculos retos también de desafíos porque no nos hemos rendido a la digamos a la desesperación hemos tratado de activarla siempre y organizar la rebelión creativa no violenta bueno el tribunal de la AIA tiene cosas muy positivas el tribunal que se ha fundado en 93 y 161 161 hombres personas de los Balcanes criminales han sido bueno procesados no todavía todos pero bueno acusados acusados el jefe es positivo que un jefe de estado como Milosevic ha sido lo llevaron al tribunal de la AIA muy bueno estábamos muy felices pero enseguida nos decepcionaron cuando le dejaron morir sin sentencia y entonces ahora la guinda de Bilosevic dice nuestro presidente es inocente o sea es responsabilidad del tribunal de la AIA y lo que dijo Ricardo bueno antes pero es un hecho muy positivo que el tribunal de la AIA primera vez en la historia de la justicia internacional crímenes sexuales fueron incriminados como crímenes de guerra eso es muy bueno eso es muy muy importante o sea si si no fuera por el tribunal de la AIA nadie habría sido condenado por crímenes de guerra en ninguno de los estados de Zyugoslavia eso también es un también hecho ahora como antimilitarista y primer lugar y primer voy a hablar de gran gran desplomo y dan criebre de la justicia internacional del tribunal de la AIA y como nos ha costado eso muchísimo en la etapa final esta es la etapa última del tribunal de la AIA seis sentencias seis amnistías que han dado a los altos mandos del ejército croata y serbio ha sido un momento muy trágico los liberaron son altos mandos que son no ejecutores al tomado del ejército y han sido amnistiados y eso para nosotros ha sido amnistía para los estados que organizaron Serbia y Croacia que organizaron apoyaron y planificaron la limpieza étnica y su número de crímenes en los países vecinos este tipo de no solamente son un insulto a las víctimas y un total que hacen les hacen perder la confianza en la justicia internacional sino como militaristas antimilitaristas es un signo que continúa militarización del sistema de justicia internacional ya que en la justicia internacional lamentablemente después de este hecho los intereses de los militares y de guerra o sea es una legitimación legitimar la guerra y los intereses del complejo militar industrial del militarismo a escala global pero regional también poderes círculos financieros único objetivo tienen haciendo la guerra generar beneficios sin ningún obstáculo en el futuro digamos es verdad posible ahora algo de Siria Libia y todos estos países altos mandos que exportan las guerras incluidos los dictadores por Assad porque Assad no solo es Assad hay otros también o sea yo creo que esto no es interés por los Balcanes sino que es una gran supeditada la justicia internacional los intereses del complejo militar industrial eso es un gran problema que nos ha causado y bueno después de entonces todo ha sido posible o sea os voy a decir como mujeres que trabajamos con las comunidades sobrevivientes como ven este desplomo de la justicia internacional ah bueno tenemos también tribunales a nivel de los estados corte especial para los crímenes de guerra que hacen eso no tengo tiempo para explicar mucho pero nosotros como mujeres de 10 años estamos monitorando estos juicios en primer lugar si no tanto por monitorar los juicios sino por acompañar las víctimas de crímenes cometidos por los serbios es que es un nuevo paradigma de justicia ocupar nuestro cuidado ética feminista de cuidado que significa ocuparse de los suyos es un deber patriarcal ocuparte de los tener cuidado asumirle cuidado del que ha sido herido por los tuyos ha sido lastimado bueno creo que es un paradigma nuevo principalmente trabajamos con los sobrevivientes de Bosnia de Kosovo las aldeas pues mis hijos fueron asesinados por los serbios etcétera etcétera bueno estos tribunales en breve perpetúan para nosotras la impunidad porque son amnistiados muchísimos de los que están o sea procesados y sigo y esto lo digo también y ahí en todas partes y Serbia pero también Croacia es una casa segura un refugio seguro para los criminales de guerra es que en este contexto es muy difícil muy fácil es difícil hablar de esa opción entre la paz y justicia no puedo imaginar que puede haber la paz y la justicia y con este olvido o sea y que es difícil hablar también donde las víctimas del pasado son víctimas del presente o sea bueno pero las mujeres de base que trabajamos junto a las mujeres de masacre bueno mujeres de madres de hijos movilizados por fuerza son de serbia principalmente madres de Bukova atrocidades madres de es una red informal de madres solidarías por la paz que nosotros trabajamos principalmente de Srebrenica entonces nos han dado lecciones muy importantes de la política de la geoestrategia y también de la justicia internacional por eso muchas académicas tienen que escuchar con mucha atención y eso es lo que hacemos las opiniones de las comunidades de sobrevivientes como fuente de conocimiento y saber es mucho más que las aulas de las universidades muchas del mundo bueno porque desencanto de las han dicho trabajando trabajamos en tribunal últimos cinco años en lo que se llama justicia alternativa de enfoque feminista de justicia entonces nos han dicho desencanto de las sentencias de allá no voy a no voy a repetir lo que prácticamente coincide con esto lo que hemos dicho y eso es cosa de un gran conocimiento es que los crímenes de guerra son más bien generados por los estadios por los que están o sea crímenes no reconocen ni paramilitares yo no reconozco paramilitares de Serbia son todos de estado o sea solo son una y eso también juicios ante los tribunales de nuestro país por ejemplo de nuestros países y en Bosnia es un asunto no pragmático solo es un asunto comercial es un contrato comercial o sea es como un cambio de servicios un cambio de servicios yo te doy yo hago el tribunal bueno yo hago juicios estos pero Unión Europea me da propicia los créditos etcétera etcétera y no tiene nada que ver casi con la justicia porque es una mentira organizada por el estado de tal manera que yo sigo muchos 150 hombres repiten lo mismo etcétera etcétera que quiero decir con eso con esto en los estados de la ex Yugoslavia predomina la impunidad enorme cantidad de crímenes no procesados no obstante pruebas recopiladas luego no existe en los estados ninguno de los estados la ley eficaz para proteger los testigos de los testigos o sea incluso los insiders etcétera y sufren enormes presalias tanto ellos como los familiares por lo tanto es muy difícil que se hagan que tenga éxito este tipo y por eso hemos organizado este juicio esta forma alternativa que se acabó que lo hemos llevado a cabo este probas fase ahora en Sarajevo en Bosnia mujeres de negro lo coordinamos desde hace 5 años que mujeres de toda la ex Yugoslavia han hecho o sea han testimoniado sobre los crímenes de guerra y no solo durante la guerra los crímenes de guerra son también ahora o sea se prolongan o sea bueno y otra cosa las condiciones extremamente desforables de casi todas las víctimas especialmente de las víctimas de crímenes sexuales en la ex Yugoslavia o sea si, si hubo en el tribunal de la AIA pero ella la mayoría de las mujeres están expuestas a todo tipo de estigmatización y maltrato por parte de la comunidad en que viven y debido a ello muchas mujeres nunca han denunciado este crimen de guerra vosotros sabéis que bueno como el embarazo forzoso que que ha ocurrido si tal vez tenemos tiempo más tarde el caso de muchas mujeres en este caso albanesas de Coso tras hacer el testimonio ante el tribunal de AIA han tenido que escaparse del país bueno como he dicho el clima de impunidad es un obstáculo muy grande y bueno brevemente el caso como sea el negacionismo de Serbia continuidad de negacionismo por crímenes de guerra son estado Yolanda y Martín y bueno si la continuidad de este negacionismo se hace especialmente reflejado alrededor de los 20 años de 20 aniversarios del genocidio de Srebrenica sabéis 8.372 personas serbios han sido asesinadas bosnias musulmanes ya vosotros sabéis que Serbia es el único país del mundo que no ha hecho nada ha acusado por no hacer nada para prevenir el genocidio y eso es también la corte institucional la corte de justicia lo ha dicho o sea pero el régimen actual que digo son cómplices de Milosevic y claro en ese entonces han sido muy activos y ahora en los años 90 y han hecho absolutamente todo primero para no reconocer el genocidio de Srebrenica y nosotras llevamos más de 20 años este todo tipo de lo que vais a ver está también relacionado con nuestros enormes y continuos intentos de reconocer el genocidio de Srebrenica pero o sea que pasa con el hecho de que el primer ministro de Serbia o sea la comunidad internacional de la embajada y todo eso le o sea hacen una práctica prácticamente una campaña de que Vucic este primer ministro tenga que ir a Srebrenica que verdugo vaya a victimario vaya al lugar de crimen o sea bueno eso es una cosa bastante difícil para nosotros o sea quiero decir con esto las conmemoraciones el comercio de los perdones de los líderes de los Balcanes es una cosa que pasa todos los absolutamente supera es como un reality que se ha convertido o sea porque es un también una cosa digamos un contrato comercial prácticamente o sea y eso sirve para conmemoraciones ahora este año hubo tanto servido para homologizar las masas para fines nacionalistas y militaristas o sea que son nuestras conclusiones de este tipo de fabricación continua de perdones y ese tipo de reparaciones sin ninguna responsabilidad o sea que convierten al verdugo victimario en héroe hasta la víctima fue agredido allá o sea bueno no se sabe quien lo agredió pero bueno me refiero al primer ministro serbio y entonces él salió como víctima no se habló ya de las víctimas se habló solo de él y quiere también apoyado por las cúpulas europeas el líder regional de la reconciliación y abusa la conmemoración del aniversario del genocidio a tales fines y muy aplaudido por la Unión Europea comunidades de las víctimas y nosotras consideran que las élites nacionalistas no tienen absolutamente mínima capacidad ni moral ni política de obtener ni meterse a la reconciliación o sea reconciliación proporcionada por las élites políticas y apoyados por los centros de poder europeos en este caso no llevan acercamiento a las víctimas todo lo contrario son acercamientos entre las cúpulas militares entre algunos representantes de las víctimas con los criminales de guerra y con la élite política no tengo tiempo de explicar también representantes de la comunidad de víctimas en qué papel están asignados consideramos que los políticos habría que prohibirle hacer discursos inclusive estar presentes en este tipo de reparaciones de genocidio porque Clinton por ejemplo habló 20 minutos van agloreando no hablando de las víctimas sino al primer ministro serbio tiene intereses en Kosovo etcétera etcétera ahora la responsabilidad de la comunidad internacional es enorme en estos tipos de institucionalización instrumentalización de la memoria y y y y y y y está supeditada a intereses que no tienen nada que ver ni con vosotros de la ciudadana de Europa ni con nosotros aún con nosotros menos o sea diplomáticos embajadores de los países poderosos de los occidentes se empecinan a imponer reconciliación desde arriba y les encanta conquistar famosos gestos de pedir perdones etcétera y bueno quien yo he dicho quien saca el provecho yo he dicho bueno y también aquí está supeditado a este o sea que se termine el contrato entre Kosovo y Serbia que se cumpla todo relacionado con Kosovo bueno lecciones hemos aprendido muchas demandas anhelos de reconciliación no nos gusta ni reconciliación desde transbuilding me gusta la confianza y cariño y que se yo deben ser protagonizadas por la base exclusivamente no tienen por qué venir a reconciliarnos somos nosotros los que tenemos mayor responsabilidad de reconciliarnos y también la participación de las víctimas en proceso de reparación es indispensable y no tantas manos que vienen de afuera y tantas ONG y todo eso ellos tienen que hasta los actos de arte tienen que inventar nosotros no permitimos eso y bueno y eso voy a es imperativo nuestro desarrollar junto con la comunidad de víctimas gente de academias cercanas y artistas antes que nada nuevos modelos de justicia donde las supervivientes sean somos actoras de la fuente actoras de todo el proceso actoras de nuevos modelos de justicia y también de nuevos saberes de nueva narrativa sobre las guerras y las causas de las guerras en los Balcanes o sea quien dice que en Serbia ha existido la unidad étnica que es una fama que se ha hecho pues no ha existido ha existido una gran rebelión no violenta en primer lugar 800 hombres mil hombres se han negado a ir a la guerra y entonces eso el hecho de que las mujeres de Srebrenica que masacradas por los serbios sí, sí, sí se va a ver hayan conocido este hecho ha sido romper o sea el silencio y acercar a las víctimas de varias partes o sea descarriquizar descarriquizar el dolor sí porque claro las mujeres de Serbia que tienen una gran responsabilidad víctimas les cuesta mucho hablar delante de las personas víctimas de la agresión de Kosovo de Croacia y Mosnia en primer lugar pero este largo trabajo que hemos hecho no quiere decir que se pueden igualar el tamaño de los crímenes no, no, no sino dignificar el dolor o sea por eso hemos logrado esta red informal de madres que han transformado de todos los orígenes éticos que han transformado su tragedia en una lucha conjunta contra el olvido y por la justicia bueno y es interesante para todos o sea anhelo enorme a crear o sea enorme anhelo por la justicia y a través de este tribunal de mujeres que estamos haciendo que hemos hecho y que continúa el proceso quien dice que las víctimas muchas veces dicen quieren pasar la página y dar la espalda al pasado menos han dicho lo siguiente ya pasó dice el anhelo por la justicia no es ese con el paso del tiempo sino todo al contrario pasar el tiempo no les interesa hay interés que hace crecer el anhelo por la justicia y junto con las comunidades de sobrevivientes y muchísimo trabajo junto a artistas académicas activistas mujeres de base muchas analfabetas entre ellas o sea consideran y eso es un gran revelación muy importante para la para la para la violencia estructural no o sea primer responsable son los estados estados naciones que han generado organizado todo tipo de violencia siguen organizándolo responsabilidad penal individual es muy importante sí pero eso no satisface la justicia y da caso que mujeres de Srebrenica y de Bucó por ejemplo digo Srebrenica como caso paradigmático no no les interesa que sea solamente el castigo penal o sea la justicia penal como puede ser interesarle cuando por ejemplo se calcula que 20 mil más de 20 mil personas han participado en esa toda logística del genocidio de Srebrenica pueden ir todo en la cárcel las mujeres de Srebrenica dicen pues no nos interesa mucho más otra cosa la justicia reparadora o sea la justicia dignifica porque la indiferencia incluida en Bosnia por la sufrimiento por lo que por la falta de empatía es lo que duele mucho a todas las víctimas o sea y luego otra cosa poner fin crear nuevos tipos de impunidad poner fin a la impunidad de los estados de la ONU de la ONU que está muy involucrada en los crímenes sexuales como en los Balcanes y también fines contra los hombres que rechazaban ir a la guerra etcétera etcétera es que también poner fin a la impunidad de las famosas misiones de paz élites políticas élites intelectuales o sea que han hecho posible han perpetuado ese crimen han justificado con sus teorías desde las academias etcétera etcétera y son la clientela más importante de lo de estos bueno dictadores y antes Milosevic ahora el que sea en todos los estados de la ex Yugoslavia ajá y bueno y también que esta mafia de guerra o sea mafia de guerra continuum de violencia mafia de guerra unida a la oligarquía política es la que goza de simpatía y de gran apoyo de la comunidad internacional y los movimientos sociales y eso es un nuestro drama muy profundo y entonces bueno voy a terminar con algunas frases de nuestras testigas de este tribunal que se ha celebrado se llama corte women's court primero en Europa de este tipo y entonces dice nosotras las mujeres de todas las partes de la ex Yugoslavia somos heroínas hemos demostrado nuestra fuerza y lucha como mujeres de serbranitas por ejemplo tenemos que luchar contra el militarismo ejércitos armamento ejército militarismo bueno luchar juntas para hacer visible toda la injusticia exigir la responsabilidad de todos los que han cometido los crímenes y siguen cometiéndolo ahora y es que nosotras somos también no solamente las fuentes de información de la historia sino también interpretadoras y también se ofrece nueva narrativa sobre la historia y la guerra fuente de la verdad yo creo que no tengo más tiempo y bueno hemos inventado nosotras antes del tribunal acciones en la calle visitas a lugares de crímenes cometidos por los serbios por los nuestros así decimos o sea yo no me pronuncio pero si los se han ido a mí también han hecho culpable por lo tanto yo tengo que hacer algo con ese problema y hemos hecho lo hemos hecho y hemos ganado enorme simpatía y confianza de la comunidad de víctimas monitoreo de juicios madre solidaria por la paz y esto arte comprometido se llama las personas que han puesto la ética por encima de estética son artistas profesionales se llama este conjunto este colectivo que hoy se mostrar se llama clínica de arte el arte es muy sano o sea por lo menos gracias a ello hemos podido sobrevivir gracias al arte comprometido dura solo cuatro minutos tres algo nos movemos de aquí perdón siento que no se puede escuchar esto esto está explicado que piedra del propio se ve también hay gente de en Belgrado claro de Estudizanje simboličkog memoriala o genocidio de Srebrenica, que nazivamo Kamen spoticanja, es un hecho de nenasilne pobune, petroforicanja, genocida, como en el mundo, como en el mundo, como en el mundo. Ovo es una práctica que los activistas que se han conquistado en el Nemeche. Mi smo izabrali zato što smatramo da je, to su dva istorijske vododelnice u 20. veku, Auschwitz kao simbol svih zločina počinjenih u nemačkoj strane nacista i Srebrenica kao simbol najvećeg zločina na tiju Europe nakon Rvog svetskog rata i paradigma svih slivskih zločina. Mi smatramo da je Beograd odgovoran da nam dodaje lokaciju za izgradnju trajnog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici, jer bi time dao jako konkretan doprinos drugačijoj vrednostnoj klimi i drugačijem moralnom poredku, jer bi se time pokazalo da su nam žrtve zločina počinjenih u naše ime važne, da podstaknemo sa osjećanje i da samo ukoliko pronalazimo prostor za žrtve zločina koje su u našem ime počinjeni, onda možemo da tražimo da i žrtve srpskog imena budu jednako važavane. Mi smo mnogo puta potravili lokaciju i nije nam dovedena, što pokazuje da zapravo klima, politička moralna kompora u ovom gradu, u ovoj zemlji, nije promenila. Mi ćemo nastaviti sa podizanjem memorijala i mislimo da je neophodno da se napravi jedan ozbiljan rasket sa nastavljim dojdesetih, od kojih je najteži vjenoc u Srebrenici. Ovo je, pre svega, spomeni čin počusti žrtva Marko-Srebreničkog ganocija, najdobijeg poštovanja njihovog dostojanstva, ali ovo je tohođe i čin poštovanja građani i građani u Srbiji, koji se zalažu za vrednosti sredovnosti nasija i koji neprekvidno prše pritisak i ostitucije Srbije da se ponašaju okoljom i da doprinosu i na delu, a i na rečima. To ne čine, na jedan, na drugi način, izgradnje pravilnog miru u Regiji. Hvala što pratite. Hvala što pratite. Hvala što pratite. se hace un poco el diálogo entre público y ponentes. En el caso de Andrés, tantas cosas se podrían apuntar, pero yo desde luego, Andrés ha dejado muy claro que hay una matriz histórica que explica los conflictos y que explica las tragedias, y que las tragedias no surgen de forma espontánea, sino que hay una fabricación cultural y política del hecho y del fenómeno y del proceso trágico. Sin embargo, ha abierto también un cauce muy importante de cara a la metabolización de la tragedia en el campo de la educación, que a mí me parece muy importante de reseñar, y todo lo que voy a reseñar lo hago en función, lógicamente, del caso nuestro que nos atañe. Y también ha abierto otro campo que a mí me parece muy interesante dejar apuntado, que es la cuestión de qué es lo que ocurre cuando la práctica de la política y de la política liberal democrática se asocia a una normalización de la violencia o a normalizar que la violencia forma parte de la política. Creo que Andrés lo ha comentado, que incluso en partidos que participaban por los cauces democráticos tenían sus facciones armadas y veían con buenos ojos que esas facciones armadas intervenieran en el debate político. Entonces, ahí ya nos encontramos con un campo abierto muy importante acerca de cuáles son las responsabilidades en la construcción de estos fenómenos luego que van a generar una violencia colectiva y un trauma para las sociedades que los experimentan. En el caso de Ricardo, a mí me ha resultado muy interesante su insistencia en dos fases, o no sé si lo dice de esa manera, pero yo lo interpreto así. En el proceso de metabolización de la tragedia hay una primera fase que es lógicamente la propia de la transición, de la transición desde la tragedia a la... y Andrés también lo ha dejado expreso cuando habla de que no se puede atribuir a los primeros gobiernos de la democracia una actuación sobre los orígenes y sobre los orígenes del conflicto que luego va a llevar a cabo y va a representar la dictadura, sino que es en gobiernos posteriores cuando se ha intervenido. Entonces, una primera fase que es la transitoria y una segunda fase que es ya la de la normalización política. Son dos fases diferentes, por lo tanto, pero muy importantes. Según cómo se definan los cauces de intervención sobre la tragedia y de metabolización de esa tragedia, en la primera fase me imagino que luego se va a normalizar una narrativa determinada acerca del pasado, una verdad, que es otra palabra en la que ha insistido mucho, el derecho a la verdad, Ricardo, no, la importancia de la verdad. A mí me gustaría insistir en esto y además la vinculación que él ha hecho al conocimiento del pasado, dado que yo soy historiador, dado que aquí intervenimos historiadores y estamos entre el público varios historiadores y aquí tenemos en marcha varias iniciativas impulsadas por historiadores para tratar de intervenir en el conocimiento de esa verdad. Verdad en singular. Yo a Ricardo solo le he escuchado la palabra verdad en castellano en singular, no en plural. Quiero decir porque aquí se está hablando, aquí quiero decir en el País Vasco, ya de que existen, de que la verdad es plural, porque las víctimas son plurales, es decir, de que los victimarios también son víctimas, al parecer, en fin, ¿no? Se están hablando de cosas en plural y yo a Ricardo se las he escuchado en singular. Entonces, bueno, esto también quería incidir en ello, ¿no? La idea está de la comisión de verdad como comisión que interpreta el pasado y recomienda criterios de reparación, ¿no? Solo mediante un conocimiento de la verdad de lo que pasó se puede empezar a actuar de cara a evitar que lo que pasó no tanto pueda volver a pasar, sino a actuar en las consecuencias de lo que pasó en el post-trauma, ¿no? Importancia del memorial. Bueno, esto lo hilaría claramente a Estasa y al Virio que nos ha regalado, ¿no? Como cierre de su intervención. La importancia del recuerdo plástico y físico de las víctimas, de las personas que sufrieron y de las personas, sobre todo, que desaparecieron, que son las víctimas en sí que Ricardo comentaba, ¿no? Las víctimas en su condición total, ¿no? Aquí nosotros también tenemos un fuerte problema, ¿no? Al viendo el vídeo de Estasa yo no podía evitar recordar, creo que esta iniciativa, creo que era de COVID reciente, creo que era de COVID, de poner placas con los nombres de las víctimas en los pueblos y qué ha pasado con esas placas, algo parecido a lo que ha pasado con la placa o con la pequeña intervención que querían hacer Estasa y las mujeres de negro, ¿no? En Belgrado. Por lo tanto, importancia del recuerdo y del recuerdo plástico, que lógicamente tiene que estar impulsado por las instituciones, porque cuando es impulsado desde movimientos sociales o desde movimientos de base, pues muchas veces el resultado es el de Belgrado, ¿no? O el de COVID. Y terminando en la intervención de Estasa, hombre, varias ideas, ¿no? Estasa incide mucho en la responsabilidad del Estado-Nación. Lógicamente, los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia han sido cometidos por Estados-Nación, dado que los territorios que formaban Yugoslavia automáticamente se autodeterminaron como Estados. Pero un Estado-Nación es, de la misma forma que el genocidio es la culminación de la violencia política, el Estado-Nación es la culminación del nacionalismo. Por lo tanto, lo que está detrás del Estado-Nación es el nacionalismo. Y de ahí yo creo que también nos podemos empezar a entender, ¿no? Si los crímenes se cometen en nombre de nosotros, que Estasa lo ha subrayado en varias ocasiones, asociando su identidad a la de los perpetradores, porque los crímenes fueron cometidos en nombre de Serbia, esos otros, ese nosotros tiene una intervención muy importante en el proceso de reparación. Aquí se han cometido nombres en nombre de un colectivo muy determinado. Y, por lo tanto, las personas que se asocian a ese colectivo nacional quizá tienen mucho que ver en el proceso de reparación de ese trauma, ¿no? Dado que, aunque ellos criticaran y rechazaran esos crímenes, están cometidos en nombre de ese colectivo. Y se producían filiaciones culturales muy complejas, ¿no?, en el proceso de perpetración de los crímenes. Y, por supuesto, la necesidad, bueno, dos ideas finales. Tener poca esperanza a la comunidad internacional. Eso, Estasa lo ha subrayado en muchas ocasiones. Nosotros aquí, nuestra interpretación, la interpretación que yo puedo colar es que, realmente, en el caso que a nosotros nos atañe, las interpretaciones que a veces tenemos desde la comunidad internacional son también bastante, en ocasiones, son satisfactorias, lógicamente. Había alguna sentencia, por ejemplo, del Tribunal de Estrasburgo, que creo que ha sido muy clarificadora, en determinadas iniciativas políticas que, en mi modesta opinión, ayudaron a la resolución de la problemática de la violencia en este país. Pero, en otras ocasiones, la intervención de la comunidad internacional está fundada desde criterios muy inocentes acerca de lo que son las grandes magnitudes de la resolución de los conflictos. Y, por lo tanto, no sé hasta qué punto ayudan o no ayudan a la intervención en la resolución del trauma y en la metabolización del trauma. Y, por último, dado que me atañe directamente la necesidad de construir nuevas narrativas y una nueva narrativa acerca del pasado, cuestionar la narrativa nacional, la narrativa de identidad, cuestionar los grandes relatos que impulsaron a la práctica del genocidio. Martín Aloso, en algunos de sus escritos en Yugoslavia, cuenta la historia, y no la voy a contar bien, de aquella persona que estaba bombardeando a Sarajevo y que decía que esto venía de la época de la invasión de los turcos. O sea, que él estaba cargando las bombas en el cañón y bombardeando a población civil por causas ocurridas hacía varios siglos. Combatir la narrativa nacional. Nosotros aquí tenemos una narrativa muy asentada, que tiene un nombre muy específico, que ha sido más o menos abandonado por las instituciones, pero de forma un tanto dubitativa en muchas ocasiones. Y a la narrativa se añaden lenguajes. Combatir los lenguajes que arman las narrativas. Nosotros en estos momentos, me imagino que ya ayer y si no luego en la siguiente sesión se comentará, venimos en estos momentos, en esta misma semana, de tener la sorpresa de que la televisión pública vasca, que pagamos todos los vascos, hace suya el lenguaje de los perpetradores, claramente. Entonces, acerca de quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Entonces, bueno, combatir los lenguajes, una gran necesidad a la hora de metabolizar las tragedias. Abro el turno al público y a partir de ahí, pues nada, ¿quién quiere intervenir? Bueno, antes de nada, muchas gracias a los tres conferenciantes y a Fernando también por proponer este tipo ya de preguntas o de cuestiones que pueden tratarse. Me han parecido las tres muy interesantes. Las dos primeras intervenciones, tanto de Andrés como de Ricardo, yo creo que, sobre todo para los europeos, aunque tengamos un cierto conocimiento de la realidad latinoamericana, nos dibujan un panorama muy diferente, que a veces yo creo que no tenemos en consideración entre la tradición, por ejemplo, política argentina y la tradición chilena, con esa convulsa historia que ha pasado, por ejemplo, Argentina. Y la intervención de esta también nos ha parecido, bueno, por lo menos nos ha parecido tremenda por algunas de las cosas que decía, ¿no?, afirmaciones también muy rotundas. Había algunas, yo tenía muchas preguntas, pero os lo voy a hacer un par de ellas, un par de observaciones, ¿no?, sobre las comisiones de la verdad y el papel que tienen los memoriales. En principio, a nivel general, porque yo creo que hay una diversidad de comisiones de la verdad, creo que no se puede comparar, por ejemplo, la comisión de la verdad de Sudáfrica con la de Perú, o las que ha podido haber en el cono latinoamericano, y cómo eso puede entrar un tanto en contradicción con lo que nos comentaba Estasa, en cuanto a la industrialización o comercialización del perdón. Ayer creo que, utilizar más un término en alguna intervención, industria del perdón. Aquí también está habiendo una especie de industria, aquí me refiero al País Vasco, de industria de la reconciliación, ¿no?, a través de diferentes formatos, de documentos, de documentales, se está también, yo creo que, difundiendo esa industria de la reconciliación. Incluso algunos de los documentales llevan ya, y trabajos llevan ese término, ¿no? Con respecto a los memoriales, yo no sé si le he querido entender, Andrés, que algunos de ellos tienen más de turismo o de centros de carácter turístico que de centros verdaderamente que tengan ese efecto de reeducación, ¿no?, o de reconsideración sobre el pasado, ¿no? Y si podía dar algún ejemplo más de ello, ¿no? Porque yo creo que también está ocurriendo algo de eso. Y hasta eso le quería hacer una pregunta, al hilo de una de las últimas pinceladas que ha dado en su intervención, si a partir de las elecciones del año 2012 está habiendo también una reconsideración o no del famoso memorándum que elaboraron los intelectuales de la Academia de las Ciencias y las Artes entre 1985 y 86, ¿no? Para los historiadores, aunque no seamos especialistas, es uno de esos documentos históricos, bueno, pues que son detonantes de lo que ocurre más tarde. Ese cambio que ha habido después de las elecciones ha llevado a algún tipo de reconsideración y además ha pedido algún tipo de explicación sobre los intelectuales, o, por el contrario, como me temo, bueno, pues no se ha pedido ningún tipo de responsabilidad a los intelectuales que tanto creo que la tuvieron en aquellos momentos. ¿Alguien? De que ya los ponentes puedan… Sí, Martín. La intervención se para un poco, va a un aspecto a lo mejor un poco marginal cuando… pero quiere enlazar con algo que pasó ayer también. Álvaro Gil Robles, en una anotación, así de paso, dijo «Muchos europeos no tienen otra idea de Europa que la de los mercados». Estaza ha dicho hoy que se produce un desplome de la justicia internacional y ella ha hablado de los paraísos fiscales. Ya ven que voy un poco por los márgenes. A ver si fórmulo la pregunta bien. Cuando hablamos de la Yugoslavia pensamos enseguida en el factor étnico. Cuando hablamos del cono sur pensamos menos en ello. Pero yo quiero mencionar aquí la palabra redistribución, porque en la Yugoslavia que sucede al comunismo, los procesos de privatización están allí. Y en relación a la operación Cóndor, yo creo que no es muy exagerado asociarla, por un lado, con la Escuela de las Américas y por otro lado, con la doctrina de la seguridad nacional. Pero además, si yo no recuerdo mal, uno de los últimos escritos de este general, que se me va el nombre ahora, que fue asesinado en Estados Unidos, general de Pinochet, perdón, de Allende, uno de sus últimos escritos fue precisamente sobre las consecuencias que había tenido en Chile la doctrina de los Chicago Boys. Entonces, ahora ya sí que me entiende, ¿no? Normalmente cuando hablamos de este tipo de cosas no mencionamos la matriz histórica, sí, la matriz identitaria también. Pero eso que podríamos llamarlo grosso modo la matriz estructural. Porque, claro, hoy las víctimas de Siria y de otros sitios tienen mucho que ver con lo que comentaba ayer, que la austeridad, los recortes y ese tipo de cosas. Es decir, ¿cómo engarzamos en este procesamiento y metabolización de lo que ocurrió esa corriente de fondo que tiene que ver con la redistribución que se asocia a esos procesos de inserción del neoliberalismo? No en vano, el señor que devolvió a Pinochet a Chile es el señor que firmó el consenso de Washington que estableció la tercera vía que significa la asunción oficial del neoliberalismo en la socialdemocracia. No sé si con esto les estorbo mucho. Ahora ya sí que no doy pie a otra pregunta porque creo que las respuestas a las dos intervenciones van a ser... Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Yo en el comienzo de mi intervención hice referencia a que los procesos de violencia en la Argentina, sobre todo los últimos, se debían a oscuros intereses económicos internacionales. Es evidente de que los acontecimientos de la Operación Condor vinieron empujados por la doctrina de los Chicago Boys, entre otros, sin duda. Pero, tal vez, quien hace la mejor exposición sobre este tema es un libro que creo que ya está descatalogado de Eduardo Galeano, que es Las venas abiertas en América Latina. Evidentemente, todo el proceso que Eduardo Galeano describe en Las venas abiertas en América Latina, describe precisamente el sometimiento económico y la colonización económica de los distintos países de América Latina, lo que da lugar, lógicamente, a una serie de situaciones que van abriendo conflictos permanentes en la sociedad. América Latina es un cúmulo de intereses más que un cúmulo de países. Lamento de serlo así, yo estoy de acuerdo también con César. Yo no parto de la idea de patria, patria argentina o patria chilena, sino parto de la idea de una comunidad que ha luchado insistentemente en estos dos siglos como para subsistir y crearse, crearse más allá de una supuesta identidad que, en algunos casos, ha sido creada o ha sido forzada. Y ahora lo explico. Los intereses económicos son los que han producido casi todo esto, pero todo esto empieza con la doctrina Monroe, América para los americanos. Y todos los factores económicos y los factores de los mercados han ido presionando con la complicidad de la oligarquía criolla, de la oligarquía latinoamericana, han ido creando esta situación. Gran parte de estos golpes militares, de estos golpes de Estado a los que yo se referencia en la historia argentina, estaban apoyados por la sociedad civil, estaban sostenidos por intereses empresariales y económicos de la sociedad civil en América Latina. Si bien está claro de que la Operación Cóndor se gesta en la Escuela de las Américas, es apoyada por las doctrinas de la Seguridad Nacional, que efectivamente el General Pratt hace referencia desde Estados Unidos a cómo se ha gestado económicamente la Operación Cóndor. Es decir, él lo deja claro en uno de sus discursos, diciendo cómo se gesta esa situación desde los intereses económicos. Es decir, se habla del no advenimiento de la izquierda, se habla del gran miedo que hay de que sobrevengan movimientos libertarios en América Latina, pero en realidad el miedo es a que le quiten las situaciones económicas de privilegio que ya estaban. Dicho eso, en tal caso ya después me extiendo un poco más para ir contestando y después darle paso a Ricardo, que él será más preciso con el tema de la Comisión de la Verdad. Pero hemos hecho referencia a que allí los golpes militares han sido mucho más referentes económicos o situaciones políticas económicas más que étnicas, como es el caso de Yugoslavia. Esto es verdad relativa. Porque yo he afirmado que hay una matriz cultural y sociopolítica a lo largo de esos 200 años que ha sido una constante y ha creado una línea de personalidad social, al menos en Argentina y también en el resto del continente. Pero claro, hay que pensar de que en 1920 y en 1860 los gobiernos argentinos crearon una política de exterminio del indio y del negro. No fueron los españoles. Es decir, se pagaba con dinero a 10 pesos la cabeza del indio y a 5 pesos la cabeza del negro. Es decir, la colonización del hombre blanco en Argentina fue algo espantosamente terrible, pero que se fue creando una conciencia. Y se fue creando una conciencia étnica que terminó con una violencia dentro de la propia etnia blanca después. Pero no estamos descartando esa supuesta lucha étnica en un principio. Y hay más. La creación del Estado-Nación, decía Sasa, Argentina tuvo dificultad para crearse, para crear una identidad nacional. Es Perón quien empieza con el discurso identitario de una argentinidad que venía cojeando por todos lados. La mayoría del pueblo argentino se sentía medio español, medio italiano, medio francés, yo soy hijo de, yo quiero irme para allá. Y no arraigaba en ningún momento el nacionalismo en ese sentido. Hasta que Perón mete la cuña identitaria. Y entonces, ¿qué sucede? De que están los que afirman esa identidad nacionalista, aparece un nacionalismo bastante voraz, y aparecen los que siguen queriendo sostener el status quo antiguo a esa situación. Esto provoca, junto con la parte económica, una guerra de intereses psicosociales en Argentina. Yo no soy de estos nacionalistas, yo soy de aquellos, y esto se va creando una confusión general en la sociedad. Si a eso le añadimos de que había dos conceptos contrapuestos. El concepto de patria era un concepto político manejado sobre todo por los grupos políticos de derecha argentino, pero que se contraponían con el concepto nación. Patria y nación no iban asociados. Patria era el concepto que había conseguido que un día por una serie de movimientos de toda Latinoamérica nos independizáramos de España. Pero no con una nación propiamente dicha identitaria que definiera una característica especial. Al punto de que algunos países para conseguir esa identificación mayor hacen referencia a los mapuches o hacen referencia a los aztecas en México o van buscando las raíces indias para buscar encontrar una identidad que realmente no existía. Por lo tanto, el factor étnico sí que está metido, el factor nacionalismo sí que está metido, y por consiguiente, sí que es necesario conocer la verdad, pero conocer toda la verdad en toda su dimensión. No solo el trocito de la verdad que nos conviene o el trocito de la verdad que correspondió al golpe de Estado militar del año del 76 al 83. Hay que conocer la verdad de todo el desarrollo. A nosotros, y atendiendo a lo que decías de crear nuevas narrativas, desde las escuelas primarias nos vendieron una narrativa, una narrativa histórica, que era cómo se creó el país, cómo se independizó, etcétera, haciéndonos creer un funcionamiento que no era verdad. Si no había grupos que querían colocar una monarquía borbónica en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y la bandera argentina no es nada más que la bandera franja de la Casa de Borbón. Pero nos quisieron, nos vendieron una historia totalmente diferenciada. ¿Por qué? Porque había una narrativa interesada desde el comienzo. Por consiguiente, creo que hay que crear una nueva narrativa, pero aproximándose a esa verdad. Las comisiones de la verdad, depende dónde, tienen vendas en los ojos y no facilitan la circulación de la verdad. ¿El motivo de esto cuál es? Porque se obstaculiza de una manera o de otra el libre pensamiento. Con lo cual, volvemos a las causas que originaron todos estos conflictos. Si usted deja trabajar en el libre pensamiento, habrá una búsqueda de la verdad. Y desde ese libre pensamiento y la libre expresión, llegaremos a la verdad. Pero hay que tener tolerancia y desde el respeto a la memoria, hay que construir un hilo conductor hasta el momento presente. Bueno, no me siento más... Ricardo, cinco minutos para terminar el... Por lo tanto, Ricardo, contestaciones un poco así... Bien, telegráficas. Telegráficas ya. Bueno, yo creo que el tema de la verdad y las verdades, yo creo que las comisiones... Bueno, las comisiones de verdad fue, me parece, si no estoy equivocado, fueron... La primera fue la de Alfonsino. Después vino la de Elwin, el año 90. Y después vinieron la de Mandela y se explotó esta metodología de salida, digamos, de una situación de crisis a través de una comisión de verdad. Hoy día han habido comisiones de verdad en África por decenas, en América Latina, incluso en Europa. De manera que de lo que se trata, yo creo, no es de... no es de establecer una verdad única e indiscutible, sino que establecer un relato que se contraponga al relato que falsea esta historia por parte de los regímenes dictatoriales, que niegan las violaciones a los derechos humanos o que las ponen en un contexto de conflicto tal que terminan siendo justificadas. Entonces, el rol de la comisión de verdad es ese, de desmontar en el fondo una maquinaria de mentiras montada por un régimen autoritario. Y por otra parte tiene una misión que es muy relevante que es identificar y reconocer a las víctimas. En el fondo tiene que ver con devolver la dignidad humana a cada una de las víctimas que fue de alguna manera reconocida por esta comisión de verdad. Por eso, las comisiones de verdad tratan siempre de identificar cuando es posible las personas con nombre y apellido. Y los números son 3.724, 38.572, o sea, son números precisos que hablan de situaciones reales y concretas. No siempre ha sido posible. Por ejemplo, la comisión de verdad del Perú hace unas estadísticas de víctimas porque el número hablan de 69.000 desaparecidos. Entonces, el número de víctimas es tan elevado que resulta muy difícil si no es posible porque además son varios actores armados. Es Sendero Luminoso, es la policía, es el ejército, son los narcotraficantes. O sea, es muy difícil realmente identificar los casos. Distinto del caso de Argentina o de Chile donde hubo una organización militar centralizada que dirigió y ejecutó digamoslo así estos actos represivos. En situaciones de guerra creo que es muy difícil. Esto no significa que la verdad no sea discutible. De hecho, los propios tribunales cuando investigan los casos con posterioridad establecen nuevas verdades, amplifican esas verdades, identifican a los perpetradores, cosa que ni la Comisión Argentina ni la Comisión chilena hicieron. Entonces, esa verdad también va evolucionando, va cambiando. Creo que es interesante decir que las comisiones de verdad, sin embargo, hacen una interpretación histórica del fenómeno, digamos. Normalmente es una interpretación compleja, o sea, que da cuenta de múltiples influencias que determinaron que los países llegaron a una determinada situación. en el caso chileno está todo esto presente. Está presente el tema que hemos hablado acá de la ideología anticomunista, de la doctrina de la seguridad nacional, impulsada, no es cierto, por el ejército norteamericano. Están los planes, digamos, de liberalización económica que venían también impulsados desde la Universidad de Chicago. en fin, está también el conflicto de la Guerra Fría que hace leer determinados procesos políticos en tal o cual sentido. El triunfo de Allende como una intervención poco menos de la Unión Soviética en Chile, etc. O sea, hay una complejidad de factores que explican la emergencia de una crisis política que termina en la dictadura. Y eso creo que es un relato finalmente que no es la verdad ni impide el diálogo ni la investigación histórica, pero sí como que vuelve a poner las cosas en su lugar frente a una mentira institucionalizada que se prolongó por décadas en algunos casos. Voy a otro tema que me interesaría hablar, el tema de la industria de la reconciliación. No sé si vamos a tener tiempo pero muy breve, muy breve. Bueno, la reconciliación es una palabra que en Chile hoy día no se está usando. Se usó mucho en los primeros años, de hecho, la comisión se llamó de verdad irreconciliación. Pero la reconciliación se volvió en contra de las víctimas en un momento dado porque se le exigió a las víctimas reconciliarse sin hacer justicia. Se le exigió a las víctimas reconciliarse en un contexto de impunidad. Y obviamente las víctimas rechazaron ese tipo de reconciliación donde no hay arrepentimiento y no hay perdón. Entonces, hoy día no se habla de reconciliación en Chile, se habla de memoria, se habla de educación, se habla de aprender esta lección y aprender sobre todo a vivir juntos, cada uno con sus dolores, cada uno con sus tragedias, cada uno con su historia, asumiendo la fragilidad, digamos, de la convivencia. Muchas gracias, Ricardo. Yo no puedo ver dónde está. Dos minutos. Bueno, yo no voy ni dos minutos. Ah, sabes, Fernando, tú me has dicho que soy centroeuropea, yo no soy centroeuropea, o sea, nada, nada, porque ahí hace lo que tienen complejo frente a Austria, Alemania, o sea, mucha gente nacionalista, croata, para separarse de los Balcanes y dice somos el centroeuropeo, y bueno, o yo que sé, no, yo soy balcánica y reivindico eso, y hablo de los mediterráneos, pero yo soy balcánica y yo soy muy, en ese sentido, muy arraigada a esa región y también, y eso es también, bueno, porque la palabra patriotismo nos da tanto asco que, bueno, pero de todas maneras del patrimonio cultural no tiene nada que ver con el patriotismo, o sea, en los momentos más difíciles, por ejemplo, desahogo y ya con las mujeres bosnias yo siento que yo tengo atraído mucho en la plaza pública siempre ponemos esas canciones populares del pueblo bosnio, o sea, para decir que nos importa preservar este patrimonio, yo he aprendido todas esas canciones, yo soy de rock contestatario, nada que ver de la nomenclatura, pero sí que me interesa el patrimonio cultural popular, o sea, mucho me interesa, como podéis esperar, sí, y sí, en cambio a la patriota, a la élite, no les gusta, a ellos eso les da asco, todo eso les da asco, todo eso es del pueblo, que es de, o sea, que celebramos nosotras y todo eso, porque a ellos les interesa shopping mall, o sea, ahí hay otro tipo de música, es santuario permanente, como dice Martín en su libro, sí, sí, claro, es que, sí, yo tengo que terminar ahora diciendo, claro, no, es que han creado los odios, porque no es por casualidad que, que va a la ciudad han agredido primero, donde se hizo, fundó el partido comunista de Yugoslavia, y donde la clase obrera ha sido la más poderosa de toda la, Bukovar, mi predilecta ciudad, que es más balcánica que el centro europeo, ahí, y ahí envenenaron, y eso apoyado por la élite intelectual, y la élite intelectual, que ha hecho, criminal, élite intelectual, que es, ha hecho memorándum, está, quiere tener la coraza del odio a todo el pueblo serbio, eso es muy, muy, y ahora tiene, porque no pueden hacer las guerras, porque se les prohíbe ahora todos los estados balcánicos, tiene lo que se llama el estado espiritual serbio, o croata, o qué sé yo, entonces que vayan al cielo, o sea, porque dejan a la gente vivir, y porque, de todas maneras, ellos van a los paraísos fiscales, la narrativa, es muy importante, decían los ellos, dice, al serbio le gusta, al serbio le gusta ser soldado, pues no, pues no es verdad, no le gusta nada ser soldado, el hecho que tiene, que un millón de serbios han desertado, y claro, y les tiene el castigo, Andrés, les tiene el castigo, no quieren abrir ni un centro de PTSD, síndrome en Serbia, porque dice, eso no es verdad, eso son inventos de las mujeres de negro, nuestros hombres son héroes, y nunca tienen ningún problema mental, sí, pero las mujeres que trabajamos en las consecuencias del impacto de esta continua militarización son tremendas, al serbio, les gusta a algunos, pero yo conozco a muchos que no les gusta, y también, gracias, eso. Muchísimas gracias, breve café, y última sesión. Gracias.